Bueno, tenemos a Diego de segundo, de primaria, que ha leído... Superhéroes. Cuéntanos. Que recomiendo este libro porque si te gustan los superhéroes, este es tu libro. ¿Ah, sí? Bueno, cuéntanos, ¿dónde has leído y con quién? Me lo he leído solo. Muy bien. ¿Y en dónde? En tu habitación, en el salón, en el jardín, en la terraza... Algunas en el salón. ¿Sí? Otras en el garaje, en el jardín. Ah, muy bien. Y otras en el coche. ¡Fenomenal! ¿Y te gustaría contarnos alguna cosita del libro, desvelarnos algún secreto? Sí. A ver. ¿Y alguna aventura que nos quieras desvelar? Sí. Chiclón ataca. Es un robot. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué hace? Está luchando. ¿Contra? Superlópez. Ah, ¿y quién gana? Superlópez. ¿Ah, sí? ¿Siempre gana Superlópez? Eso te ha gustado, ¿no? Muy bien. ¿Leerás más de Superlópez o vas a cambiar de cómic? Voy a cambiar. Muy bien. ¿Tienes alguna idea? No. Todavía no. Vale, muy bien. Gracias, Diego. Y soy muy localized. Tienes nada. , pero... Como...